Buenos días, soy Arendt, soy vendedor en Klein Trucks Holanda. Klein Trucks Holanda es el mejor proveedor de camiones usados de Europa. Tengo aquí dos tractores, un Volvo y un DAF. Las características de estos camiones son cabines con gran espacio, vuelo adelante como el Volvo y el DAF. Aire detrás, grandes tanques de combustible y muy interesante el precio. De precio un DAF es más barato de un Volvo, es un gran diferente y informarme por los precios y otras cosas. Y aquí el interior de un DAF, con cama uno, cama dos, doble cama, nevera, cafetaria y mucho espacio, muy lindo. Aquí el sitio de repuestos, repuestos usados y repuestos nuevos. Entregamos repuestos a toda Bolivia en poco tiempo. Envío, hay Kik, no problema. Tenemos mucha experiencia. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!